Bueno, nosotros, como ya lo comentó el alcalde, otorgamos las escrituras y los planos de dos terrenos que se tienen a nombre del ayuntamiento. Terrenos que tienen las dimensiones que se requieren para la construcción del centro ocológico, que es alrededor de cuatro hectáreas. Estos dos terrenos que nosotros presentamos es precisamente para que el IMSS pueda la posible factibilidad. El de los filtros yo creo que tendría más factibilidad por todas las nuestras servicios. Entonces, serán ellos, bueno, de quienes estamos esperando ya la respuesta, si sí o si no es viable para ellos el terreno, de la extensión que ellos requieren para esa construcción del centro. Hay una falta de comunicación o movieron mal posiblemente la información. Pero lo que sí te puedo comentar es que el ayuntamiento ha tenido desde el primer momento que solicitaron el tema de los terrenos, que tuvo la voluntad. Incluso ustedes vieron que se sometió a ciertas votaciones a algunos terrenos que de alguna manera quedaron imposibilitados de la compra del ayuntamiento porque no podíamos tampoco de alguna manera comprometer recursos que nos tuvieran que meter en alguna deuda pública, que creo que estamos nosotros también tratando de no dejar ni de dar a las próximas administraciones. Y sobre todo, bueno, algo muy importante, en donde se vaya a hacer la construcción no tenemos que perder de vista que se tienen que hacer obras complementarias o posibles obras complementarias para poder otorgar todos los servicios que en este caso el centro requeriría. Creo que es un centro regional y aquí lo importante sería que también muchísimos ayuntamientos, pacientes municipales, se sentaran en la mesa en Córdoba, precisamente porque es un centro que no va a tener solamente la coordinación. Es un tema regional y creo que nos debería de interesar a toda la zona. En el tema de los parquímetros, tal que ellos estaban involucrados para que se comprara un terreno, pero no quieren aportar dinero para ninguna obra. Ellos siguen planificando obras para banquetas y eso. ¿Ustedes van a seguir avalando? A mí en lo personal, hace unas sesiones manifesté el que quería que asistiera a todo lo que era el fideicomiso, tanto de ciudadanos como de los que forman parte dentro de la administración, para darle la mayor transparencia al tema del fideicomiso, pero ante la ciudadanía. Ya han sido dos oficios que he girado y hasta el día de hoy, bueno, no han atendido ni siquiera, sí, no, qué día podemos hacer una comparecencia. Y no es así a nosotros los ediles, es una comparecencia ciudadana, porque las y los cordobeses se merecen saber cómo funciona realmente todo el fideicomiso de parquímetros. Dinero que se encuentra congelado en una cuenta y que el Ayuntamiento de Córdoba no puede ejercer un peso precisamente para alguna obra infraestructura. Tengo entendido que hay un poquito más de 50 millones de pesos. Ok.